¿Qué pasa con vos? Te veo perdido ¿Y quién lo diría? Casi arrepentido Te quedaste solo ¿Quién lo iba a pensar? Por fin te ganaron El último rap Nada es para siempre Te doy la noticia En algún momento Llega la justicia La que vos creías De tu propiedad La que maltrataste Sin sentir piedad Fue un transfemicidio Sí, nosotros estamos haciendo una campaña Dentro de la campaña general Contra los femicidios En las que participamos Ahora específicamente Contra los femicidios De las chicas trans Otra vez distritos Para visibilizarlos Por fin dijo basta Y levantando vuelo Buscó la salida Y llanó el consuelo Por fin se dio cuenta De que no era amor Lo que tantas veces Le causó dolor Pudo levantarse Sin pedir permiso Y pudo alejarse De quien no la quiso De quien no la quiso Te dijo hasta nunca Y sin mirar atrás Siguió su camino Y no volvió jamás Ahora estamos juntas Ninguna está sola Lastimando a una Nos erizan todas Porque ya no existen dolores ajenos Hoy nos duele a todas No habrá ni una menos Quitaremos fuerte por las que murieron Por las que callaron Las que no pudieron Escapar a tiempo Juntar el valor Ver que era posible Una vida mejor Sabes me das pena Porque te enseñaron Todo dado vuelta Todo equivocado Confundís violencia Con virilidad Confundís paciencia Con debilidad Esta historia oscura Aquí se termina Sentirte más hombre Golpeando a una mina Si pensás que es tuya Que te pertenece Cuidado que nada Es lo que parece Ahora estamos juntas Ninguna está sola Lastimando a una Nos erizan todas Porque ya no existen dolores ajenos Hoy nos duele a todas No habrá ni una menos Gritaremos fuerte por las que murieron Por las que callaron Las que no pudieron Escapar a tiempo Juntar el valor Ver que era posible Una vida mejor Ver que era posible No habrá mas Tengar el valor No habrá Mejor El valor No habrá Gracias por ver el video.